Salen rápido, ahí le pife a Cáceres, se viene Milton, se viene Celis para el primero, lo tiene Celis para el primero, le pega Celis, Asman, Asman, señoras y señores, salva el arco de Independiente, lo tuvo Milton Celis, por ahora, solamente por ahora, el partido 0 a 0. Muy bien Celis, que hizo una de Benedetto, le pegó sin demasiada preparación, se sacó de encima a Barrios, lindo zurdazo que buscaba ángulo, atento.